Este es un grande Sobe F1 de mi Halmung Rojo Extendido con una hembra cola doble se están pintando los colores en las aletas se ven muy bien, muy saludables, también tienen tres semanas con una hembra cola los tomo siempre cuando están comiendo porque quedan tosados bueno, hay muchos, muchos iremos viendo su evolución esta es un ojo extendido y y